¿Cómo se vivió? Bienvenido, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Un saludo para vos, para todos los que tienen cabina junto a tu persona y para todos los oyentes. Sí, vos bien lo dijiste, yo creo que ahí no son dos semifinales, sino son dos finales. Esta es la final más importante, si bien la otra es, ya por el honor y el orgullo, ¿no? Es que no da lo mismo salir campeón que salir segundo, pero esta es la que te da el 50% y es la final que te lleva al logro, si Dios quiere, el año que viene, cualquier que puede estar disputando para tener ascenso a Liga Mayor. No, sin duda alguna. Y creo que a eso le están apuntando. El proyecto se ve sólido, no por nada dejaron nada más y nada menos que al líder general de toda la primera división, en el caso de Aurora. Eso no es cualquier cosa. Lograron dejar primero a San Pedro y posteriormente a Aurora. ¿Cuál considera usted que es el éxito de este actual Coatepec? La unión que tiene el grupo de jugadores y la humildad que tiene ese grupo. creo que eso fue lo máximo que tuvo este grupo, la virtud que tuvo este grupo y también que este grupo al unirse aceptó a Dios y creo que eso es muy importante para todo el grupo. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo los recibieron en Coatepec? Le voy a contar cómo los recibieron los jugadores y yo me quedé en Guatemala con mi familia. Ah, ok. El recibimiento acá, por los videos que vi y por lo que me contaron los jugadores, fue muy lindo. Fue hermoso, creo que a todos los jugadores les gustó que todo el pueblo de Coatepec que los fuera a apoyar, como calculamos que ese domingo va a ser en el estadio, que toda la gente se vuelque al estadio Israel Barrios para agradecerle todo el apoyo a los jugadores, que son los que realmente se lo merecen, porque dejaron todo en cada entrenamiento y en cada partido. ¿Cómo está precisamente el estado de ese estadio Israel Barrios? Bien, bien, creo que es un estadio muy lindo que cualquier equipo quisiera tener y esperemos que esté abarrotado de gente el día domingo y hacer un escenario muy lindo para una final de vida muy emocionante. Creo que va a haber dos equipos que si están en este instante es porque se lo merecieron y esperamos que se pueda ver un muy lindo partido de fútbol. Y propiamente, ¿la gramía cómo la califica? ¿En un estado bueno, medio, podría mejorarse o está perfecto? No, 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 seguramente se puede mejorar. El problema que tuvimos con las lluvias en esa época, la Coatepeca quejó mucho de las tormentas por las tardes. Entonces, al entrenar y al tener casi bien una cancha alterna, pero al entrenar seguido en la cancha, quizás no es el estado excelente que puede tener, pero igual se ve que está en muy buen estado, tiene una buena grama y que puede jugar bien al fútbol. No, sin duda alguna, creo que eso es importante. Bueno, ahora la afición tiene que calmarse, me parece, ha tirado algunas cosas. Contáctanos, 77, 25, 72, 75, el cuadro San Pedrano, así que esperemos que el gol, pero lo bueno es que sale sentado, que está estabilizado, no sale... Va a quedar el balón, allí en zona de peligro, un poquito más atrás, le va a pegar al esférico. Parado a poner el balón, atención, le va a quedar a Charles Martínez, ahí en zona de peligro, Martínez, Martínez, domina el balón allá por parte del equipo Coatepeca. No se va al abordaje, entonces, allá trata de buscar el esférico, el trazo largo, largo, va a llegar barrera. Cuando el árbitro central dice que esto es historia. En sus 90 minutos, entonces, el encuentro está cero por cero, nos iremos a tiempos extras. Círcula el Deportivo San Pedro, metió el centro, el balón va a quedar afuerita del área grande, con bastante peligro, pero al final le pegó demasiado lejos. No deja el balón, va a levantar el centro. Va a llegar el balón, nadie llegó al cierre por parte del Deportivo San Pedro. Ahí está el tiro libre en favor del equipo, llegado el cabeza. Eso es, el guardameta estaba muy bien parado para poder quedarse con el esférico, pero una sorpresa la jugueta. San Pedro, dos elementos a la barrera por parte del equipo Coatepecano, el balón que va por arriba, el guardameta se quedó perfectamente. Para buscar el balón que va por arriba, allá intentó hacer la tijereta, pero al final no lleva a quedar libre el balón para donde estaba. Gómez, allá corre por el costado de la derecha, atención, porque se mete San Pedro con bastante peligro. El nuestro, el profe Berta, Farmácero Gil. Al servicio de su salud y economía, el balón. Se mete Barrera, va a levantar el centro. El rechazo defensivo de su salud y economía, allá levantan el centro. Va a llegar Barrera, la defensa del equipo. Coatepecano, el balón que queda suelto. Nadio llegó por parte del equipo. San Pedro, el balón que va por arriba, llegó el guardameta y se quedó con el balón. Va a quedar al 21 José Alvarado del equipo. Coatepecano, Alvarado se va a meter allá, zona de peligro. Vale, ah, levantar el... Nos vamos a los tiros desde el punto final. Mendoza también, el guardameta de San Pedro. Gol. Entiendo que ustedes... Gol. De José Alvarado, San Pedro. El equipo Coatepecano pega primero. Su salud y economía. El colocho, Barrera, el guardameta. Lo paró, lo paró, lo paró, lo paró, lo paró, lo paró, lo paró. Impresionante. Bando el cruza, lance hacia su izquierda. Y entonces ataja el tiro penal. El espérico, ahí está Mendoza también, el guardameta de San Pedro. Gol. Gol. Gol de Coatepec el 44. Tomelfor Ramos, la manda a dormir al fondo del arco. Dos por cero la serie de penales. Ahora le toca a San Pedro. A Juan Jiménez le va a pegar al balón. El palo más largo le dijo que no. No, 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 para San Pedro. Y entonces toma ventaja el equipo Coatepecano. Economía está Martínez para poder pegarle a ese balón en favor del equipo Coatepecano. Y la falló. La falló Martínez por parte de Coatepeca. Y ahora le va a pegar entonces al balón. Este que es Wellington Techera del equipo San Pedrano. Y le va a pegar al balón. Gol. Gol. Chacano. Techera la mandó al fondo del arco. Y ahora la responsabilidad es para Chorles Martínez del equipo Coatepeque. Del punto penal. Gol. Gol. Gol de Coatepeque. Chorles Martínez la manda a dormir al fondo del arco. Y entonces nuevamente toma ventaja Coatepeque. El partido Velázquez con el número 7 frente al esférico. Le va a pegar al balón. El guardameta lo quita. Y entonces Coatepeque está en semifinales. Coatepeque pasa a siguiente ronda y lo celebra que el municipal San Pedrano se inmudece a esta instalación deportiva porque la afición de San Pedro esperaba avanzar a la siguiente ronda. Al final Coatepeque terminó haciendo mejor las cosas. Sí, de hecho estuvieron muy cerca algunos de poder avanzar. Ya hasta en la última jornada se pudo definir. Coatepeque. Y todos esos temas van mucho. Y los dejan la invasión. No hay un parámetro. Coatepeque. Lo que pienso que es que lo parejo históricamente, todo eso se está dando a estar en el final. si tenemos un chequeo de los dos entes yo se que piensen ustedes de este peda de este equipo que siempre se consigue es el que siempre lucha pero que siempre se queda y le hace falta algo para poder darles el tema y la sucesión y históricamente es el que es un problema interesante pero es el que es el que es el que es el que está necesario es el que 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 es ¡Gracias! 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 Bueno, así sea, le deseamos el mayor de los éxitos y por supuesto, reitero, felicitaciones por lo ya conseguido, el haber llegado a esa final y tener el chance o el acceso a ese 50% de ir a Liga Nacional. Éxitos. Muchas gracias, un saludo para vos. Agradecerle a los jugadores que fueron los actores principales de esto, de esto que se logró el 50% de Coatepeque y es el mérito totalmente de ellos. Muchas gracias, saludos a la familia, a toda nuestra familia, cuerpo técnico, jugadores, directivos que creo que le sacamos mucho tiempo a nuestra familia para lograr este objetivo. Y bueno, esperemos que ya termine el campeonato para poder disfrutar unos días con la familia. Primero, felicidades, congratulations, digo yo, así como apuntan los gringos en este caso, por el éxito que llegó ahí con alto grado de dificultad, un gol madrugador y ese es el que hizo la diferencia global de la eliminatoria. Así que, en este caso, contra el novato de segunda temporada de Juventud Piroteca con el que ya tiene una rivalidad, creo yo, incipiente en cuanto a tiempo, pero era bien acentuada. Así que, Eric, buenas tardes y cómo ha absorbido usted, en lo personal, ese éxito con el derecho adquirido a través del resultado global ante Piroteca. Buenas tardes. Buenas tardes, don Gustavo. Muchas gracias por la oportunidad. Contentos, verdad, por haber alcanzado una de las metas que están planteadas y con mucho trabajo, con muchos sacrificios. Pero también mucha disposición de jugadores de la directiva y nosotros como cuerpo técnico. Así que hicimos una fórmula muy importante. Cuando los círculos son cerrados y positivos, de nuevo fuertes. Y creo que así lo mostró durante todo el campeonato del equipo. Tuvo ciertos momentos complicados, pero nunca de dudar del volumen de juego que hacíamos con el equipo. Dentro de lo que produjo total, usted, dentro de sus proyecciones, porque todos los técnicos lo hacen, algunos con más profundidad que otros, pero lo hacen. La cosecha que logró su equipo de visita dentro de la fase de clasificación fue dentro de lo pautado. Miren, la verdad, Gustavo, nosotros siempre hacemos un plan de juego, pero que tiene que ver mucho el modelo de juego que nosotros imponemos. Y los muchachos, con los muchachos tratamos de que esa diferencia entre jugar de visita o de local no se notara. Sí, claro que a veces el rival, por ser local, se dan ciertos momentos del partido en donde usted está atrás, pero nosotros tratamos que no fuera así. En la mentalidad y en el trabajo, pues siempre quisimos tener el control, el control del partido. Y así fue toda la temporada. Toda la temporada siempre nos etiquetaron desde el inicio, que fue una presión que fue bien manejada por todos, de que el equipo de esa capa se había armado para llegar a la final. Y, gracias a Dios, así fue. No fue fácil, es complicado, pero solo gente como usted y todos los que estamos en el medio comprendemos que no es fácil llegar a estas instancias. Hay mucho trabajo, mucho sacrificio, y que en ese desarrollo se dan ciertos momentos en donde hay que ser más unidos en lugar de destruir, y creo que el equipo eso hizo. Se unió bastante, logramos recomponer algunas cosas, mejorar, hacer más fuertes, y el equipo está ahí, y claro que está que el riesgo siempre va a existir, pero nosotros queremos evitar todos esos riesgos y vamos a tratar de hacer una gran apertura para tener más posibilidades de ascender a Liga Mayor. Eric, dentro de lo que aconteció en las últimas fechas del torneo, que aún no ha concluido, su equipo punteó y peleó primer lugar, y en la última, con esa incursión por Chimaltenango, terminó tercero, a la vuelta de, le ha terminado de alguna manera favoreciendo. Por eso le digo que uno debe de tratar de sacar los resultados y siempre tratar de ser victorioso. de ahí, uno nunca va a saber si es mejor una cosa que la otra, y no estoy diciendo si hubiéramos quedado en segundo igual, hubiéramos llegado o no, pero nos tocó esta vía, este camino un poco más largo, una llave más, pero la disfrutamos, nos hizo más fuertes, fueron dos partidos más de experiencia para muchas personas, muchos jugadores que todavía no habían debutado en estas fases, tenemos jóvenes de 18 a 21 años, en donde estas instancias habían sido pocas, y hoy pues, con todo orgullo, pueden decir que han sido parte importante también de este logro. A contrapartida de lo que le pregunté de visita, muy sólido ahí, por ejemplo, en las etapas ya decisivas de esta fase final, comenzó a construir el éxito que ya tiene, siendo casi impenetrable en el David Ordóñez Valdales, incluso con lo que fue a conseguir al puerto, y que ahí remató, y lo que comenzó a hacer ahí, y remató con lo de ayer en Pinula. Sí, una estructura, una estructura en equipo, en base a la idea, en base a la experiencia que tuve de haber jugado 21 años, y ahora pues, pues haberme preparado, siempre busco una manera para prepararme, y busco lo mejor, a por ahí, a siempre haber gente fatalista, o que no es optimista en estar siempre hablando cosas negativas, que yo tengo mis jugadores, que por qué los llevo para allá, que son mis hijos, no, ningún empresario va a llevar un mal trabajador. ¿Cuántos hijos tiene usted de sangre, Eric? Tiene solo Ray Fernando González, pero en el camino, pues, hay muchos muchachos que, pues, yo les agradezco haber dado todo lo mejor en diferentes campañas, y siempre se hace la broma, ¿verdad?, de que tengo más hijos por ahí, pero a todos se les quiere, a todos, a todos, pero uno los trae porque son gente que tiene rendimiento, gente que le juegan de 18 partidos, le juegan los 18, si no 16, es gente que tiene ese porcentaje, entonces uno los va a llevar, es gente de éxito, y la gente, entonces hay algunos que hablan tonterías, pero, pero aquí está, él muestra eso, está gente que ha trabajado conmigo, como Mar López, como el Ringo Alvarado, como Hinto Méndez, como William Ramírez, había trabajado ya conmigo en Escupleca, siempre lo había querido tener en mis proyectos, no se había podido, y hay gente, un par ahí que yo vi, y todo, los traje acá, les hice la invitación, y gracias a Dios, lograron el objetivo. Sí, no, eso es indiscutible, en una autoevaluación, Eric, ¿esto es lo más relevante que le ha ocurrido hasta el momento en su carrera, o hay alguna otra conquista, algún otro logro que usted ponga por delante de este ser finalista y con derecho a pelear un ascenso a la principal categoría federal? Pues, el ascenso con Zacachistas, ¿verdad? La clasificación, digamos. ¿Qué es lo que se consumó? Se consumó, gracias a Dios, y la clasificación en el UCAM con la SU-20 en un campeonato corto y muy difícil, logramos la clasificación, son de las cosas, el ascenso con REU de segunda a primera, que también no les quito el valor, son mis primeras experiencias en donde fue muy grato tener los ascensos con APIA nueva también, en tercera para segunda. O sea, gracias a Dios es indiferente. ¿Cuántos ascensos lleva ya, Eric? Pues, gracias a Dios, con AP pues alcanzamos dos, antes había cuarta a tercera y de tercera a segunda, fueron mis inicios, lo de REU, Zacachispas, y pues gracias a Dios hoy ganamos un 50% con Zacapa. Sí, ella tiene una destacada hoja de servicios. Pues, la verdad que uno trata de hacer lo mejor, la gente que trabaja con uno, la que lo conoce uno de cerca, es la que pues siempre lo va a calificar de buena manera, y de ahí los lejanos pues pueden hablar cosas buenas o barbaridades, pero uno se conoce y tiene principios y valores que la familia los adquirió, y como profesional trato de hacer siempre lo mejor, ¿no? Como se dice, para redondear toda la trayectoria, ¿qué hay que hacer para tumbar en la final el equipo de su colega Daniel Huerta? Pues, primero felicitar a Daniel y todo el batepeque, porque están en la final como nosotros, porque nos lo merecemos y hicimos un gran trabajo, va a ser un partido fuerte, un partido, un equipo que también tiene bastantes jugadores que han jugado en primera división, tiene su experiencia y hicieron una buena labor, ¿verdad?, en su grupo, y nosotros vamos a tratar de quedarnos con el primer lugar, porque nos gustan estas mieles de la victoria, y hoy el equipo, puedo decir que tiene más experiencia que ayer, ¿verdad? Y discutirle. Bueno, ahora, por tener tan cerca, así como escuchó en la presentación de las nóminas, etc., en el aspecto táctico, ¿usted piensa y proyecta que puede haber alguna novedad en ese campo con sus colegas que van a ser los 32 conductores mundialistas? Sí, la verdad que ha evolucionado, creo que lo más importante va a ser la creación de espacios y la creación de superioridades numéricas, y estar superando esos uno contra uno, dos contra uno, creo que se está volviendo muy importante, y usted lo mira en un mismo partido, los equipos están parados de diferentes maneras al atacar en diferentes sectores, y a la hora de defender en diferentes sectores, creo que esa es una evolución que lo ha provocado ha sido Guardiola y Klopp, en donde nos ha puesto a nosotros inquietos y hemos aprendido algunas cosas, ¿verdad?, que también se pueden adaptar a nuestro fútbol. Y hablando de eso, yo lo he dicho en muchas transmisiones, cuando la imagen y la situación se presenta, ¿ustedes como técnicos, en esencia, no les gusta que ya en avance el rival se dé un uno contra uno contra un solo defensa? Bien, mire, el uno contra uno, siempre que uno, un jugador, un compañero pone uno contra uno a otro, hay una gran posibilidad de superarlo, entonces hay que hacerlo, ¿verdad?, hay que hacerlo, sobre todo en ese último tercio del campo, en donde cada vez está más cerca la portería, ¿verdad?, para obtener el gol. Sí, pero soy de los técnicos que sí me gustan cosas nuevas, sí, pero tengo también impregnado lo del fútbol de antes, en donde se nos exigía a los extremos desbordar, ser poderosos en el uno contra uno, tirar centros, rematar cruzado, que creo que Guatemala ha desaparecido un poco de esos extremos, o volantes de orilla que puedan anotar y también, no solo tirar centros, sino que rematar, ¿verdad? Sí, sí, son cambios para mí, no para bien, pero bueno. Ya de lo que conoce, las nóminas, lo que es su trayectoria cercana, etc., ¿a quiénes visualiza usted o proyecta como finalistas de Qatar? Pues, creo que los dos poderosos de Sudamérica han estado haciendo un muy buen trabajo, han cambiado mucho la metodología, su gestión, la gestión de sus selecciones, han cambiado la formación incluso, Escalón y Tite tienen muy buenas propuestas, siempre con un fútbol donde quieren el control del partido, y va a ser importante esas dos selecciones, creo que van a ser muy fuertes, además de España, Bélgica, creo que este Mundial va a ser importante, son de las selecciones que podría ser que son poderosas, ya que uno ha visto en ese transcurso, en ese desarrollo últimamente. Bueno, ¿usted no ve a Francia llegar hasta la etapa final? Bueno, Francia es uno de los mejores equipos jugando en transiciones, pero han tenido ciertas bajas, y a veces hay puestos en donde uno, pues hay más integrantes, y sale uno y entra otro, y no se notan, pero creo que si no se recupera Canté, y más otro, por ahí otro jugador importante, creo que por ahí puede estar disminuido Francia, pero no deja de ser una selección importante, que si ellos se recuperan, claro que van a estar peleando el campeonato, son campeones, ¿no? Sí, sí, campeones defensores. Bueno, no lo canté y lo de Pogba, y ahora se sumó lo de Quimpenbe, allá atrás son bajas ya fijas, o sea, no están ni en la nómina, ya incluso hubo relevo de Quimpenbe, el jugador del PSG. Bueno, Erick, un gusto saludarlo, y platicar un poco con la gente, y saludos a todo su plantel, y pues entrarle en la última batalla contra Cotepeque. Muchas gracias, don Gustavo, un abrazo fuerte, y gracias por la oportunidad de compartir, de platicar de nuestro fútbol, y gracias por esa felicitación, que la gocen todos los acapanecos, está regada de mucho sacrificio, mucho sudor, y mucho profesionalismo, mucha dedicación, amor al equipo, entonces, que lo gocen, y siempre esperamos, pues que el apoyo esté irrestricto siempre. Bendiciones para ustedes.